Miren la ale de aquí, de aquí, de aquí. ¿Dónde está la ale? Que de aquí no se mira. Pues dice la Gladys que ya la hace frita y después la licúa y ya que ya la hizo cruta. Ajá, yo creo que así licúa el tortilla y le haber dicho así, vaya que yo no supo cómo. Alguien así le gusta. Sí, sí le gusta chambrear. Vamos a dar una rondadita así porque la mona yo creo que ya está haciendo. ¿Qué está haciendo? A la de ayer y a la chiquil. Ah, con razón. Con razón, mire, 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 madre e hija, mire, mire, la madre e hija. Vuela, con razón. Con razón, ahora se entiende todo. Madre e hija, madre e hija. ¿Qué pasó aquí? Trabajando juntas. Cuando se suponía que era. Sí, yo he visto a la Melisa con la Jenny aquí trabajando juntas, hija. Chiclín. ¿Cómo vas aquí, Chiclín? Bien. ¿Cómo vas? ¿Te tenemos chineando o tenemos cocinando? Las dos cocinando. Mientras vos estás chineando y la pati está cortando ahí a la lengua, ¿cómo así? Es que no, cama. Ella está para que sea tu asistente, no tu cholera. Yo le dije que eso le estaba ayudando. No, pero es que no. Hija, usted hágase responsable de su niña y ella que sea responsable de sus tareas. Norma. ¿Cree que no lo estábamos viendo desde allá? Todos estos metidos. Miren, Chiclín. A la pati tiene cocinando. No, hija. El sabor se lo va a dar a usted. Es que ahorita no está cocinando. Vamos a ver qué tiene, pues. Solo la esta. Y eso ahí. Cuánto desperdiciado. Es desperdicio, mire. Y entonces eso, dejaba así. Puro. Míre. Que esto así se le quita el piso. Ya. Chiclín y esto. Sí. Por favor. No. ¿Qué hicieron aquí? No me digo que esto lo hizo la Patio o vos. Dígalo, sea sincera. No. Qué va. No. Qué barbaridad. Míre. Como que es cuero de. No, de dragón. Como que. Como que. Mira, aquí tenemos la cabeza de un dragón. Señor Jehová. No, hombre, pero. Como dijo Jarría, Señor Jehová. El diablo. El diablo lo arruinó. Miren. Ay, diablo. El diablo lo arruinó. Ni porque dijeron que ya se estaba jodiendo. Ay, diablo. Miren, muchachos. Esto es lo que traemos aquí a la mesa hoy. Miren. ¿Qué es eso? Detección. ¿Qué es este cuero, Dios mío? ¿Qué es eso? Esto está bueno para hacer un par de zapatos, hermano. Para sus botas. Es que, amor. Cama. Para hacer una botas para hacer y está bueno. De pura lengua. ¿Qué, hermano? Usted le ha pedido una gran mordena en el taco, hermano. Qué, hermano. Ah, camarada. Mi pobre puente queda perdido. ¿Y saben qué es lo peor? Que es la pati, o sea. La pati. Una mujer con hijos. Con cuatro, cinco hijos, ni siquiera hasta la cuenta perdida. Mi pobre puente queda perdida. Mi pobre puente queda perdida. Una mujer casada. Una mujer hasta capada, ya. ¿Y quién es saliendo con esto, hermano? Una cartera sale de ese cuero viejo, mire, camarada. La pati, o sea. La pati, una mujer con, como con diez bichitos. Como con diez bichitos. Un kinder entero tiene. Una mujer hasta capada, ya. Supuestamente le enseñaron. ¿Y para qué? Para salir con esto. O sea, con esto. Que supuestamente la Gladys puede cocinar y que aquí mi mamá dice. Qué barbaridad. Pero, yo digo que hay mucha carne. Yo sé para eso. Es que el pellejo no lo hace. Es que la lengua se le saca el pellejo así. Pero eso es crudo. Es que sabe, ¿sabe qué le iba a decir yo ya que dicen eso, crudo? Esto es un cuero que prácticamente no deja ni que la carne se cocina. Porque por dentro, por dentro, esto lo que hace es que aquí aguanta todo el calor, ¿verdad? Y por dentro no va a dejar que se cocine. ¿Cuándo está crudo se hace esto? Despellejada. Despellejada. Sí. ¿Cuándo está crudo? Y ahí lo que están haciendo, prácticamente como que están pelando, como que están pelando una naranja, pero así a la loca. Hace de las manos de esta sierra. Y así no querían que lo comieran. Y es lo que yo les decía a ustedes. Es cuando llega el choco de metidos. Era grande, grande, escama. Obviamente ellas echan el rollo y dijeron, vamos a pelar. Sí, sí. Es que aquí se arreglan esas cosas. Para eso está la campanita. Y uno viene aquí. Y aquí vienen a decir. No, hombre, ahí las riegan ustedes porque ustedes les dan la pauta para que ellas vean que están haciendo mal. Imagínense, pero aún así todavía la podían hacer medio pelarga. Es que no le haya el sabor, quizás. Ella quiere encontrar un sabor bueno y no le haya. Es que si es diferente, ya así crudo sale más fácil. Aquí ya salió la pura carne. Sí, sí, la carne. Este es desperdicio y ahí sale un taco ya de lengua. Sí, es verdad. Más que algo es que mucha carne es eso. No, pero es que qué barbaridad, mía. Es que lo que no le pasa es que la patita. Sí, los manos, los manos, ese montón de... De camas. ¿Vieron a la Nayeli cómo estaba de huitada allá? Cuando viste. Madre de marcado. Es que mi mamita es de marcado. Pero ha seguido un poquito más. Sí, sí. Miren. Si cuando usted le dijo a las melicias, a las Yendi, juntos. Sí, como que es el de bocada. Mierda. Vos no le viste. Mierda, cama. Vos no le viste el semblante cuando dijiste eso. Jamás. Hasta así mismo. Así es esto, mire. Le volvió a la mano al cuerpo. Así es. Así es. Ajá, así mero, ve. Así, así me la pelás, ve. Así, ve, la lengüita, cabal, así tiene que ser. ¿Sale un taco de todo eso? Ahí sale un taco. Sale un taco. Es que el cuero es el cuero. Y eso, si la dejas y la cocinan así, la carne de adentro no se cocina bien o cuesta más tiempo. Porque cuesta que le llegue el calor hasta adentro. Ah, vaya a sacarlo y van a demostrarle a la pata. No, hombre, tal vez. A la pata. No. ¿Y será que la Jocelyn ya sacó la comida de ella? Vamos a ver a la de Alejandra porque ahí ya no hemos ido mucho. Y después pasamos de las veces y que tampoco le hemos ido. Mira, Chugar. Mira, Chugar. Mire, papá. Lo puede arreglar usted, pero no lo hace, mire. Sí. Es que no la había visto. Ah, seguramente. Hasta está chuqueando ahí, mire, ve. Le prometo que hasta encima le ha pasado. Miren, miren, miren esto, miren, miren esto, miren esto. Miren, miren, miren. Es que está fácil, ve. Está fácil. Miren las escamas. Ajá, todo sale ahí, ve. Esto es el cuero y esto ya es carne, ve. Fácil, pero como no se rebuscan para nada. Sí, es que está, sí, un taco, un taco sale ahí. Imaginen que esa lengua vale como 12 dólares, dicen. 12 dólares. Ahí están votando por lo menos casi un dólar, hijo. Sí, está mal. Qué barbaridad, miren. Es que estas mujeres de ahora son unas inútiles. Sí, sí. Son completas, inútiles. Buenas para nada. Hola, Alejandra. Hola. ¿Cómo estamos aquí? Bien, bueno. ¿Y esta es sopa de perejil, de cilantro, de apio? De tortilla. Ah, tortilla. Ah, sopa de tortilla. ¿Qué? ¿Y por qué tapando? Ah, se me cayó el aceite, camarada. ¿No ves que se me revaló? No. ¿Y cómo aquí está? Eso es desperdicio. Todo lleno de aceite, a ver que nos botó ahí. Que no me dijo. No me di papitas hasta aquí. ¿Papitas o qué no es? Ah, pero está aprovechando el aceite, mire, para hacer la tortilla frita. Después de tortilla frita va a ir adentro, ¿verdad? No, ahí sí está bien. Ahí está bien. Buena idea, bicha. Eh, se puede ocuparte de dos formas. No caiga, vito. No me deja tocar nada de eso. No caiga. Y así es como lleva esa su sopa de tortilla, supuestamente. Y esta es de la que... Y esto es quemado. Y esto es quemado. Qué, bromo, que fixa, mire. Hasta escondido teníamos que quemar. Alejandra, es en serio. No, es que esto no lo va a acabar. Toma, está bien aceitoso. ¿Y este aceite, mire? No, ni quiero. No, papá, no, ni quiero. ¿Quién quiere probar esto, muchachos? ¿Quién se atreve? Yo. ¿Quién se atreve? Hay una muela que no me sirve. Una muela. Qué maldientes son. No, pero. Qué maldientes son. Qué maldientes son un poquito de... Qué maldientes. De sal. Ya voy, güey. Camarada, así como yo, no estamos jodidos. No. No, así como usted, así como usted. No, yo y Lulo, ¿qué dices? Sí, de ese puente también, pues. La Gladys quiere comer esto, papá. Uh, está regó. La mamá, puente. No, es que es mi almuerzo. Ajá, es que es mi almuerzo. No, es que no. Es que mire, venimos de una inútil a parar con otra inútil. Le aseguro que vamos para donde otra inútil. Y eso que está ahí, no me atrevo a probarlo. Chepe, no sé si usted quiere. No, hermano, renuncio. Es que mire, hasta la textura, la forma, el color, nada parece sope tortilla eso. Para nada. No, voy a salir de la duda. Voy a salir de la duda. Solo porque... Arriesguese por nosotros. No, le dije. ¿Quién quiere probar? Yo quería probar. Yo quería probar. Y esa salsa de tomate, o digo, sopa de tomate, o sopa de tortilla. ¿Qué está cociendo? Lo voy a arriesgar. Alejandra, sopa de tomate, o sopa de tortilla, en realidad. A ver, espérate. Es de tortilla. Bueno, normalmente la gente la deja aquí como bien... Ponela bien. Como bien... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahora, explícame, ¿dónde está la cosa blanca que le echaste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Revolvó la quebrada? Espéreme. No, no lo voy a botar. No lo voy a decir. Bien así, ¿eh? Es que yo lo probé de arribita y no me gustó. Yo voy a ver ahora de abajo. ¿Pruébelo de abajo? ¿Voy a probarlo de abajo? Es que ya lo probé. Yo lo de abajo entonces. Espérense, niño, espérense. Y lo dejo a probarlo. Un poquito. ¿Vama? ¿Aquí? ¿Tienes mucho consomé? Pintamos toda la casa. ¿Qué es eso? ¿Y que usted lo puede cocinar sin consomé? Vamos de una inútil a otra, otra. Alejandra. ¿Quién? ¿Y que ella no puede cocinar sin consomé? ¿Y esta receta quién te la dio, Alejandra? Pues está malo. Alejandra, ¿y esta receta quién te la dio? Yo tú la saqué. ¿Vama? ¿Para mí qué es el señor? Yo creo que es el señor. Yo creo que es el señor. Yo creo que es el señor. Cuchi, cuchi. Y de verdad, esto tiene usted para mujer. Mire, ¿qué le va a decir? Tiene el tío Toño cuando llegue. No, hombre. Piénselo bien, cuchi. Cuchi, si quieres suicidio, papá, dile. Pero si quieres salvarse de la muerte segura, mejor busque ese otro rumbo. Mejor quédese con la mecánica que tiene, le vas a ver el aceite ya, porque este ex mecánico, ay, Dios, papá. Abajo está como una tela así, mire, ve. Como que es esa piscina del lobo. Ajá, ajá, ajá. Pasa.